Los logros deportivos de manera general en el Balcón Oriental no están en los puestos cimeros, por eso es importante desde la discusión de las estrategias definir debilidades y fortalezas. La Astuna se propone lograr alcanzar de forma integral el 12 lugar general como provincia, logrando ubicar a la categoría escolar en el 11º lugar, de igual forma la categoría juvenil en el 11º lugar. Las categorías pioneriles y las categorías de mayores todavía están pendientes a definir la participación en los eventos nacionales. Para pretender estar entre las ocho primeras provincias de manera general, se potencian varios deportes. El motociclismo que ha aportado siempre sus buenos resultados, sigue mejorando. Tenemos posibilidad de terminar el cuatrenio en el 2024 entre los dos primeros lugares a nivel nacional integralmente. En el caso del triatlón, las aspiraciones también es algo similar, pero va a demorar quizás dos años en que fortalecemos la nueva estructura que traemos de atleta joven. El objetivo del hockey sobre siempre siempre ha sido estar en el podio de prevenciones. Nos proyectamos para este 2021 volver nuevamente a llevar a la categoría escolar a los primeros planos del país, o sea, estar entre los primeros lugares del 1 al 3. Esa es la principal previsión que tenemos y seguir manteniendo el juvenil del 1 al 2 y la primera categoría igual del 1 al 2. La natación siempre va con el compromiso de lograr podio en todas las categorías competitivas, que es nuestro principal objetivo, además de aumentar el número de medallas y el nuevo ingreso a los centros nacionales. Y sobre todo las cosas, contribuir con que nuestros atletas puedan ser continuadores de unos equipos que generalmente han tenido cultura ganadora. El 2021 arranca con varias limitaciones por la COVID-19, pero se mantienen activos algunos deportes como el béisbol y el fútbol, que ya no verán actividad competitiva en el mes de enero, como estaba anunciado. El béisbol a la espera de las decisiones de los clasificados a los play-offs, donde los leñadores pretenden recuperar la corona perdida. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.